Para ayer el máximo común divisor, primero copiamos por acá todos esos números y ahora nos preguntamos ¿Todos estos se podrán dividir exacto entre 2? No, ¿verdad? Por ejemplo, 7 entre 2 no se puede Tampoco entre 3, tampoco entre 5, pero entre 7 sí se puede, ¿verdad? Y los demás también, genial, a todos entonces, porque todos se deben poder 28 entre 7 es a 4, 14 entre 7 es a 2, 7 entre 7 es a 1 Como regla práctica, si es que uno de ellos acá al final queda como 1, automáticamente ahí acaba Y la respuesta sale de, bueno, en este caso queda un solo número, así que este único número es la respuesta Si hubieran varios se multiplica, en este caso 7